Ari Boroboy le pica la cresta a Televisa Si Ari Boroboy ya era considerado el rey midas de los artistas en declive al hacerlos renacer, ahora el éxito su promotor ha puesto su mirada en el mundo del deporte, donde pretende representar a conductores y atletas, lo que no tiene muy contentos a los altos ejecutivos de Televisa. Y es que el pasado mes de octubre, la empresa de Ari Boroboy, denominada Bobo Producciones, se asoció con la del excantante y conductor Jean Duberger, de nombre Agencia Libre, con el fin de promover y representar a conductores deportivos, además de a cualquier deportista que requiera un manager. Si al principio la noticia no causó mayor atención en el ámbito deportivo, la reciente contratación de Toño de Valdés prendió los focos rojos de Televisa, pues la empresa Bobo ya empieza a representar a conocidos conductores como los son Jimena Sánchez, Tania Rincón, Miroslava Montemayor, Raúl Orbañanos, Verónica Rodríguez, Adriana Monsalve, Daniel Braytlovski y Giselle Zarur, y ahora el comentarista estrella de Televisa. Si una buena cuota de conductores reconocidos ya está en manos de Boroboy, la idea es también representar a los más atletas posibles, donde ya buscan a deportistas olímpicos, amateurs y futbolistas, y cuyo fichaje más exitoso hasta ahora es el clavadista Rommel Pacheco. La intención por involucrarse hasta el fondo en el ámbito deportivo es tan seria que Bobo actualmente es dueño del equipo mexiquense Ciervos de Segunda División, donde la empresa de Ari Boroboy está tomándolo como experimento para lanzarse a las ligas mayores en un futuro cercano. Ante el meteórico avance de Ari Boroboy y sus asociados, empresas y televisoras han comenzado a prender sus alertas y en especial Televisa, pues sus dueños más que nadie saben que el que logra monopolizar a los representantes y promotores tiene en el sartén por el mango. Tan conoce ese fenómeno Emilio Azcárra Gallán, que en 2010 intentó meter a la cárcel a Simón Charaf después de que este empresario fuera el accionista mayoritario de una agencia de representaciones artísticas que acumulaba más del 50% del talento que trabaja en Televisa. Si como ya quedó demostrado, Televisa no reparará en utilizar todos sus medios e influencias a su alcance, si percibe que sus intereses podrían ser trastocados, de locos resulta la idea de que dos empresarios jóvenes como lo son Ari Boroboy y Jan Duberger no solo les pretendan condicionar sus comentaristas, sino que también ahora el mayor número de jugadores posibles de sus equipos de fútbol en Primera División. La apuesta es más que arriesgada y Boroboy pareciera que le está jalando la cola al tigre, sin embargo, el empresario ha demostrado que sabe su negocio, por lo que su dilema ahora es de arrojo y no de talento necesariamente. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal y nos vemos hasta nuestro próximo chacaleo. Gracias. 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 Gracias.